Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Aunque antes de eso quisiera hacer un pequeño parón para hablar de los edulcorantes, ¿vale? Porque aquí hemos visto edulcorantes, sucralosa y acesulfamo-K. Hacesulfamo-K, sucralosa, ¿vale? La movida de los edulcorantes. Me pongo la can completa. ¿Qué pasa con los edulcorantes así en general? ¿Son más saludables que el azúcar? Esta es una pregunta muy habitual que nos hacemos cuando nos encontramos productos diferentes. En este caso estamos analizando una leche fermentada, pero los edulcorantes señalan a cualquier tipo de producto. Bollería, productos light para adelgazar, más saludables. Es muy típico de los lácteos, pero lo vemos, ya lo digo, en muchos y muchos sitios. ¿Son más saludables los edulcorantes, sí o no? Pues es una pregunta compleja de abordar. Primero, porque estamos hablando de edulcorantes, son sustancias, son aditivos que se añaden con un propósito edulcorante-endulzante, es decir, para añadir dulzor. Muchas sustancias tienen un poder edulcorante, mucho mayor que el del azúcar, entonces con menos cantidad te da más dulzor, ¿vale? Como aditivos, si hablamos en el conjunto de aditivos, son sustancias perfectamente seguras, al igual que todos los aditivos, porque las dosis que se añaden están controladas por legislación a nivel de la Unión Europea. Y todos los aditivos están regulados, controlados, reevaluados por la EFSA aquí en Europa, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que se encarga de hacer esas reevaluaciones y ver más o menos cada X años si hay algún estudio científico que sale, que habla de este aditivo, si hay que cambiar las cantidades, subirlas, bajarlas, etc. En ese sentido, los aditivos tienen un parámetro que es la IDA, que es la ingesta diaria admisible. Eso hace referencia a la cantidad de un aditivo que puedes tomar toda tu vida, de forma diaria, o sea, cada día, sin que se produzca un daño apreciable en tu salud. Eso lo tienen solo algunos aditivos. Estos aditivos suelen ser los que, no pasa con todo, los que tienen un poquito más de polémica, o sea, algún estudio que demuestre algún problemita, alguna cosa. Por ejemplo, el aspartamo, los edulcorantes típicos en el aspartamo y en la stevia lo tienen. Y resulta curioso porque el aspartamo tiene una IDA que es menos restrictiva que la de la stevia. Es decir, la stevia, la IDA, ese parámetro, esa cantidad que se expresa en miligramos por kilogramos de peso corporal, es más restrictiva, haciendo referencia a que la cantidad recomendada es menor, porque tienes que llevar más cuidado con la stevia que con el aspartamo. Cuando suele ser un edulcorante, la stevia que es como más asociado a verde, a que es mucho más natural, mucho más healthy y al aspartamo es súper artificial y es lo peor del mundo. Ambos son edulcorantes seguros que se pueden utilizar, pero curiosamente el aspartamo tiene más manga ancha para añadirse, por así decirlo, que la stevia. Aún así, ambos son seguros, se aplican factores de corrección muy potentes en los aditivos, factores que aseguran eso, que al final no te va a producir daños para la salud. Esa es la parte un poco de evaluación o de seguridad de los aditivos, que también en YouTube tenéis algún vídeo que hemos hablado en profundidad de eso. Pero si nos centramos en edulcorantes, los edulcorantes, a pesar de que son seguros, tienen una pequeña pega y es que al final son uno de los tipos de aditivos que son más prescindibles. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es modificar el sabor de un alimento. Están siguiendo, están potenciando ese sabor dulce que nos engancha ahí a los productos que no son los más saludables del mundo. Es decir, no le estás añadiendo edulcorante a una lechuga, a un tomate o a un pimiento. Estás añadiendo edulcorante a productos que a priori te interesa endulzar para que estén más buenos, sean más apetecibles y te tengan ahí un poquito enganchados entre comidas al sabor dulce. Entonces, como os decía, los edulcorantes son seguros, al igual que todos los aditivos, pero tienen esa pega. Aparte, también se relacionan algunos con problemas en la microbiota. Bueno, eso es verdad que la evidencia es un poco limitada, pero sí que está claro que parece ser cada vez más, tenemos más evidencias, que algunos tipos de aditivos concretos, sobre todo los polialcoholes, son los que están más relacionados con problemas para la microbiota. Y bueno, de hecho, no hace falta que no sea la microbiota. A nivel legal, en algunos productos como los chicles que llevan este tipo de edulcorantes, seguro que os suena leer la frase de un consumo excesivo produce un efecto laxante. Cosas así que están relacionadas con eso y que al final si te toman muchos chicles, pues te vas un poco por la pata abajo. Ese es un poco el tema edulcoril. Y básicamente, ¿son más saludables que el azúcar? Pues depende, depende. Tampoco es que yo considero que eso es lo peor del mundo. Al final, son muchos años también diferentes puntos de vista, viendo en según qué sitios, leyendo estudios científicos y demás. Mi punto de vista actual, ¿cuál es? Que son interesantes para según qué circunstancias, sobre todo por los compañeros nutricionistas y dietistas, lo comentan. Para personas que quieren perder peso, que están buscando una estrategia de adelgazar pérdida de peso, pueden ser interesantes para lograr esa transición de dejar de consumir tanto azúcar y empezar a consumir menos calorías que al final te ayudan al déficit calórico. Pero tienen ese arma de doble filo porque te siguen manteniendo un poquito lo que es enganchados a ese sabor dulce. Entonces, esa es un poco la pega. Quería hacer aquí un poquito este apartado de edulcorantes, que luego hay full a YouTube, directo a YouTube. Así tal cual. No sé si habrá quedado muy largo y muy corto, pero bueno, tenía que apuntar este tema. Creo que es interesante comentarlo. Una, si este producto no lleva demasiados edulcorantes, ¿eh? Lleva... O sea, está en una posición bajita, le va a dar un toque de dulzor, seguramente. Aunque realmente yo creo que este producto, seguramente, ahora lo ponemos, esté bueno. Tampoco le hace falta que le metamos ahí mucho edulcorante porque seguro que está bastante rico, ¿no? Y ya está. Es normal que en otros productos tipo bollería a veces el edulcorante está en primerísima posición y te lo encuentras ahí. Es como que esto es puro eritritol o el que sea, ¿no? Entonces, esa es un poco la movida. Por aquí, chat, que no se estaba ignorando, pero me he puesto aquí y me he motivado a hablar un poco de los edulcorantes. No quería hacer el corte para luego que vaya full directo a YouTube. Zaidomin, buenas tardes. Hombre, me manda aquí un emoji de Pikachu. Zaidomin. Patricia, que también es streamer nutricional. Os recomiendo un montón que sigáis su canal. Yo la verdad que yo consumo un poco Twitch, pero alguna vez la he visto en directo y la conocí por aquí por Twitch. Ella también tiene un canal que hace directos más o menos... Bueno, iba a decir frecuente. No sé cada cuánto hace directo, la verdad, pero entiendo que también de forma semanal y habla de cositas de nutrición. Creo que es nutricionista o dietista, no estoy seguro. Creo que es dietista-nutricionista, ambas cosas. Así que podéis seguirla. Os animo a que veáis su contenido porque aquí en Twitch hay poca gente del gremio que estemos hablando de estas movidas, ¿no? La otra persona habría que ver si en las concentraciones normales llegan a afectar a la microbiota. Es complicado, claro, porque al final todos esos estudios también se hablan de grandes dosis. Actuidos en animales, lo que se hace es que las dosis muchas veces se amplían y son dosis grandes, como bien dices. Entiendo que lo dices por eso, que al final aquí en humanos se extrapolan esos datos descomplicados y que realmente a lo mejor no tienen tanto efecto. Lo que está claro es que de alguna forma los estudiocorantes sí que afectan a nuestro aparato digestivo intestinal solo por el tema este del efecto laxante. Eso está comprobado 100%. A nivel microbiota, pues al momento es más complicado verlo, ¿no? Bueno, hemos hecho el apartado. Estoy súper contento. Vamos a sacar aquí unos clics para YouTube maravillosos, fascinantes, porque es que me veo al canal de YouTube y solo veo comiendo bichos, comiendo no sé qué. Y digo, joder, un poco aquí de seriedad de divulgación, que la gente vea que hacemos cositas también un poco serias, ¿no? Un poquito de todo. Hay que tener un poquito de todo. Bueno, hemos visto eso, que son las leches fermentadas, que son tal. La diferencia con el yogur creo que ha quedado clara, ¿no? Que al final esto no es un yogur por el tipo de cepas que se utilizan. Y nos queda la parte más chula, que es la de destripar la etiqueta. Vamos a destripar los claims saludables que tiene aquí este bicho, ¿vale? Porque al contrario de lo que pasa muchas veces... Continuará. ¡Gracias!